...intentó con una forma impresionante sacar, aquí se equivoca rotundamente el Tiburón y la gana, Damián Álvarez se veste al área, Damián tiene el segundo tiro, ¡Gol! ¡Gol! ¡El Pachuca! ¡Horrorosa jugada por parte del Tiburón Sánchez! ¡Pierde la pelota casi en medio campo! ¡Viene Damián Álvarez, conduce de forma excelsa, se mete al área y con un disparo fulminante! ¡Ve usted ahí el Tiburón Sánchez, Tiburón que se duerme, Álvarez! ¡Termina por hacer el gol que ha jugado del Pachuca y estas por supuesto no las perdona el argentino! Dos futbolistas de sabiduría, hablamos.